Quisiera saber si el tiempo me va a dar espacios y tenerte entre mis brazos Tocar tu piel, sentir la miel y recorrer tu cuerpo con mis labios Me canto al labial, me hechiza mi destino y paso a paso traigo el lío Te goce, te bebe, el agua que me pone por tu río Decirte nada más que eres tan bella, en espacios susurrándote mi entrega No dudes, yo soy el hombre que hasta hoy será Permíteme caer, desnudo en tu regazo y así vivir aquel sueño bravo Adelante, entrégate, tomándose la fruta del pecado Adelante a mi pecho, oiga ante el corazón y caminemos juntos de la mano Yo confío en ti, te mostraré que soy capaz de amarte por mil años Decirte nada más que eres tan bella, en espacios susurrándote mi entrega Acerte, no dudes, yo soy el hombre que hasta hoy esperas Acerte, no dudes, yo soy el hombre que hasta hoy Que hasta hoy esperas ¡Gracias! ¡Gracias!